Bueno, el joven le entrega una esquela, una nota manuscrita donde refiere cómo fue el ataque de que aparentemente habría confirmado la versión que da la mamá de la chiquita, ya que la chiquita antes de perder el conocimiento le refiere a la madre que habría sido víctima de un ataque de índole sexual, un supuesto manoseo, le hicieron alguna sugerencia con esa índole y confirma la versión que da la mamá y se indica a dos sujetos que no es por supuesto quien está privado de su libertad y no he sido autorizado por él para revelar lo que me ha dicho en privado de su libertad, pero me refiere la verdad de que él en ningún momento participó del hecho del que está siendo investigado, ni como autor, ni como partícipe, ni como instigador, ni como nada, no tiene participación alguna en el hecho. Supongo que como se venía una marcha como consecuencia de que los familiares marcharon para que se esclarezca rápidamente ante las autoridades policiales y judiciales, se necesitaba un chivo expiatorio para calmar los ánimos de todos y encontraron a este pibe que, bueno, no tienen absolutamente nada que ver en la causa. Mire, no me cabe la menor duda, digamos, es una práctica que los abogados que hacemos derecho penal estamos habituados a esto, a privar de la libertad jóvenes pobres, que por lo general son jóvenes pobres, la muerte de Nora Dalmaso, el único que fue privado de su libertad fue un jovencito que era un trabajador, no fueron privados de libertad los otros imputados, o el otro imputado, que pertenecía a otro sector económico y social. Fue privado de su libertad un joven trabajador que prestaba servicios en la vivienda de la señora que había perdido la vida a manos de su homicida. De modo que no me cabe ninguna duda de que en este caso se precisaba mantener privado de su libertad a alguien para atribuirle la responsabilidad del brutal ataque a la chiquita. Sí, sí, he aportado los nombres indudablemente porque además en la nota manuscrita que el testigo el testigo le ofrece al papá de mi defendido, refiere concretamente nombre y apellido y alias de los sujetos que han cometido el hecho delictivo, solo que no los voy a dar a conocer a los fines de la pronta investigación y resolución de esta causa.